Para el país del realismo mágico que me dio una herencia musical de la que me siento orgulloso, nuestra tierra del olvido, muchas gracias niña, gracias Chile, ya estamos completos. ¡Gracias! Como la tierra, la lluvia, como el mar, pero el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Gracias! 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 Más que mi vida pobrecito, no me muero. Un que me da la vez de mi corazón. Flores y arroz, más que mi vida pobrecito, no me muero. 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 Corazón del hígado, de mi pulmón, de mi pecho, de mi piedra. Corazón del hígado, de mi pulmón, de mi pulmón, de mi pulmón, de mi pulmón, de mi pulmón. Corazón del hígado, de mi pulmón, de mi pulmón. Corazón del hígado, de mi pulmón, de mi pulmón, de mi pulmón. Corazón del hígado, de mi pulmón, de mi pulmón. Gracias.